Estoy con medicamento relajantes musculares, estoy con medicamento para el... La cantante Patricia Materola tuvo que ir al médico por fuerte malestar en su espalda. Pues a veces el cuerpo dice, párale, párale tantito. Este comienzo de año viene siendo un tanto complicado para Patricia Materola en cuanto a temas de salud, y aunque se trata de algo menor, la cantante mexicana ya le está dando la atención debida a este imprevisto físico. Este la tiene tristemente postrada en su cama, sin poder moverse desde hace ya varios días. A través de una publicación en sus redes sociales, la ex integrante de la recordada agrupación Garibaldi, preocupó a sus fanáticos al expresar que tiene un fuerte... Por la espalda baja, en los videos compartidos en su cuenta oficial de Instagram, vemos a Materola en la cama, tratando de... Con una serie de pomadas, al parecer según ella ha contado, Tiene que ver con uno de los discos en su espina dorsal, motivo por el cual se ha visto obligada a agendar una cita con el doctor en el hospital. Ella platicó que lleva ya varios días en la cama sin poder moverse. Ella se lastimó la espalda. Ella platicó primero que nada que se puso un filtro porque no estaba arreglada, pero que tristemente por esta molestia en la espalda no se había podido levantar de su cama. Ella platicó que de plano tuvo que acudir al doctor porque las molestias no pasaban. Prácticamente no se podía mover, que no podía hacer absolutamente nada. Por lo que ella se preocupó bastante y por eso decidió acudir con un especialista. La intérprete no dudó en pedir algunos consejos y referencias a sus fanáticos, con la finalidad de poder aligerar. La descarga emocional y física que le ha provocado esta situación. Ella platicó que ahorita tenía mucho calor y que se estaba haciendo un sinfín de menjurjes. Ella platicó que estuvo tomando Advil poniéndose imanes, una cantidad de cosas enormes para mejorar el dolor. Pero al parecer, uno de sus discos sí se encuentra bastante mal, pues el dolor no ha pasado. Patty le pidió a sus fanáticos varios remedios, pues dio a conocer que ella ya no sabía qué hacer, que seguramente le iban a tomar algunas radiografías, una resonancia o algo para ver cómo estaba su espalda, asegurando que muy pronto nos mantendrá al tanto. En otro momento de la publicación podemos ver cómo se le ve ya yendo al doctor. En espera de atención médica, la vemos utilizando lentes oscuros, mencionando que todavía estaba muy al... Patty platicó que no se podía ni sentar a esperar, que la molestia era demasiada. Entonces mencionó que tendría que esperar ahí, a ver qué era lo que le iban a decir. Sin dar más detalles acerca del diagnóstico, o el resultado médico, o lo que le está sucediendo, Patty compartió una serie de imágenes de la resonancia magnética de la cual se deduce, que efectivamente el contratiempo está en la parte dorsal de su cuerpo a través de un mensaje pudimos leer, Healing On, que quiere decir curación en proceso. De igual manera vimos la fotografía de otros medicamentos que le recetaron. Del mismo modo, Patty agradeció profundamente el apoyo de su esposo, Forrest Cole, padre de sus tres hijos. Manterola, de 51 años de edad, le agradeció por estar siempre en estos momentos, en las buenas y en las malas. Patty Manterola es una de esas cantantes que nos enamoraron con Garibaldi, que sigue dando muchísimo de qué hablar por tantos escándalos, por Sergio Mayer, que es uno de sus integrantes más conocidos, y con el cual hubo varios contratiempos. Pero ahora parece que el contratiempo mayor lo tiene esta guapísima actriz, cantante, modelo, en su espalda. Muchos nos dicen que es importante esta parte de nuestro cuerpo, y que muchos de nosotros ni le hacemos caso, que sentimos así como que de, ¡Ay, dormí chueco, algo me pasa! Una pastillita y Sam se acabó, nunca le damos esa atención de vida, hasta que algo más fuerte sucede. Tal es el caso de Patty Manterola, que subió a redes sociales estas imágenes diciendo, que le estaba pasando muy muy mal, pues llevaba varios días sin poder moverse de la cama. Ahí sabemos que ya las cosas se complican demasiado, cuando a pesar del medicamento, parece que le estás comiendo un dulcecito, que no hace absolutamente nada, y sabes que el contratiempo es más grande. Patty nos muestra estas imágenes, donde ella pues dice, yo traigo filtro porque de plano no estoy arreglada, llevo varios días sin poder moverme de la cama, sin poder pararme, por esto que siento en la espalda. Ella platica que probablemente tuvo algo que ver en su espalda, ya que con sus propias palabras dijo, Hola mis amores, oigan, ¿qué creen? Llevo, hoy sería mi tercer día en cama, me lastimé la espalda. Miren, aquí me puse un filtro, porque no estoy arreglada. ¿Qué creen mis amores? Me lastimé la espalda, y no he podido levantar de la cama. Yo creo que tengo un disco, o de hoy de plano voy a tener que ir al doctor, para que me revisen, porque no me puedo mover, o sea, no puedo hacer nada, ya les contaré. Y es después, cuando la vemos, que ella ya esté en el médico, ya podemos ver que está ahora sí que, tal vez en la sala de espera, diciendo, pero al mal tiempo, buena cara, como dicen. Y a pesar de que Patty ya después cuenta, que sí tuvo que ir al doctor, porque de plano las cosas no mejoraban, por más cosas, por más menjurjes que se echaba y demás, nada funcionaba. Patty subió esta fotografía, bueno, esta radiografía, y ella, pues ya no dio a conocer más, así que, si aquí hay algún doctor, una doctora, algún especialista, que nos la pueda traducir, que nos la pueda interpretar, adelante, bienvenido en los comentarios. Ella simplemente, puso esta canción, decía que es unstoppable, y además, puso healing on, que se está curando, que está tratando de seguir adelante. Ella de igual manera, le pidió a sus seguidores, algún consejo, para ver, qué menjurjes, qué remedios, porque muchos te dicen, ponte calorcito, otros te dicen, ponte frío, para que tal vez, si algo está inflamado, pues esta inflamación baje. Entonces, hasta que no vamos con un médico, y ya él nos dice, qué debemos de hacer, ahora sí, vamos a tener un diagnóstico, una buena referencia, un menjurje, correcto, pues ella misma platicó, estoy ahorita aquí con calor, me he estado poniendo, todos estos menjurjes, pomadas, estoy aquí con Advil, con imanes, no, 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 no saben la cantidad de cosas, que me he estado poniendo, para ver si se mejora el, pero yo creo que si se me removió, algún disco o algo, ya les contaré, los mantendré informados, pásenme sus remedios, porque yo tengo todos estos remedios, pero bueno, hoy después del doctor, les diré que me dicen, seguramente me van a tomar radiografías, una resonancia o algo, para ver cómo está mi espalda baja, ya los mantendrán tanto mis amores, pero ella tristemente no nos platica, qué más está sucediendo, pone ya los medicamentos recetados, y demás, platicando, que ahora sí está, ya con, ahora sí que con la recomendación, del médico, por eso es muy importante, que vayamos al médico, con un especialista, y nos diga, qué es lo que tenemos, y cómo podemos solucionarlo, no es solamente, de agarrar el teléfono, y decir, tengo esto en la espalda, qué me puedo poner, y luego resulta, que estamos completamente, con un diagnóstico, que nada que ver, definitivamente, Paty sí nos preocupó mucho, pero parece ser, que ahora sí, ya que fue al médico, tiene la respuesta, y esperamos, que en los próximos días, nos platique, cómo está, y que todo haya mejorado, mientras tanto, yo quiero saber tu opinión, platícame aquí abajo, en los comentarios, qué piensas, qué sientes, qué opinas, todo con mucho respeto, nosotros nos vemos, muy prontito, con otro vídeo, bye.